Bueno y lamentablemente la unidad de quemados del Hospital de Niños de Panamá colapsó. La jefa del servicio de quemados del Hospital de Niños, José Renan Esquivel, dijo a medios locales que en la sala de quemados hay 13 pacientes hospitalizados con lesiones que van de graves a severas y lamentó la falta de educación y campañas que alerten a los padres y a los representantes del peligro que representa la manipulación de la pólvora y los fuegos artificiales por menores de edad. Según las autoridades del Hospital de Niños de Panamá en el 2016 hubo 512 niños quemados mientras que la cifra en el 2017 ya alcanzó la del 2016 y se espera que sea superada luego de las festividades de fin de año. Importante recordar que toda pólvora puede ser peligrosa si es usada de manera errónea y además recordemos, nuestros niños no dejemos que usen la pólvora, para ellos es sumamente peligrosa la manipulación de este tipo de artefactos explosivos. Así que es un llamado que hacemos acá en SAB24 a todos los padres de familia, cuidar a los pequeños para que pasen unas fiestas de fin de año en alegría, en armonía y no tener que lamentar después las consecuencias.